Ante la conducta reiterada de un estado fallido que no garantiza los derechos ambientales y los derechos laborales de los trabajadores de IMPARQUE, se pronuncia el sindicato del Instituto Nacional de Parque. En reiteradas oportunidades le hemos solicitado al actual presidente de IMPARQUE la homologación de los sueldos y de las pensiones y jubilaciones del personal de IMPARQUE con respecto a lo que cobra el personal fijo. No puede ser que se le esté aplicando a los trabajadores un artículo inconstitucional de la ley de pensión de jubilaciones que después de todos tus años de servicio sales ganando el 80% del salario que devengas. Eso viene a ser en la actualidad más o menos como 50 mil bolívares. Entonces lo tienen que poner con el salario mínimo. Entonces hay una vulneración de los derechos laborales, por lo tanto una violación de la Constitución. Lo otro que estamos denunciando y que hoy acudimos al ministro del ecosocialismo a solicitar de la inmediata destitución de las actuales autoridades de IMPARQUE porque están transgrediendo las normas que protegen el Sistema Nacional de Parques. Para El Pitazo, Griselda Acosta.